A esta hora es noticia en Buenaventura que el ministro de la defensa que se encuentra en nuestra ciudad dio a conocer el cartel de los más buscados. Son 45 personas que aparecen en este cartel y por los cuales se está dando hasta 200 millones de pesos para las personas que brinden información. Estas personas son las que aparecen en los videos que la semana anterior estuvo circulando de los Chotas y los Espartanos, que son los que están sembrando el terror en la comuna 12, 10 y 11 de Buenaventura.